que lo que mi gente bienvenidos una vez más a mi canal de escorpión tv mi gente súper agradecidísimo con cada uno de ustedes gracias a dios y después a ustedes somos 40 mil suscriptores esto es un sueño que realmente no lo creo pienso que todavía pienso que estoy que estoy durmiendo realmente 40 40 mil suscriptores es bastante cuando tú empiezas en este mundo lo que es de youtube tratando de que lo que tú haces le pueda llegar por lo menos a una persona y que te llega un seguidor tú dices bueno vamos por más llegas a 10 llegas a 100 y realmente ahora mismo llegar a 40 mil realmente mi gente no me lo creo pero si es así y todo esto se lo debo primeramente a dios y a cada uno de ustedes porque creen en este proyecto poco que puedo brindarle y que a ustedes les gusta muchísimas gracias mi gente y el día de hoy el día de hoy para celebrar estos 40 mil estos 40 mil suscriptores les traigo una información que me acaba de llegar y dice así están listos porque lo que se viene es una tormenta de arena fuentes muy confiables confirman que en estos próximos días tempo estaría tirando una canción tipo nfc ya sabemos que tempo ha estado tanteando un poquito con tirar nfc 4 que sabemos que es una saga de tempo muy famosa entonces estaríamos pendiente tras ir real tempo vuelve otra vez a la luz y sería de buen agrado que viniera con este tema tan esperado nfc 4 y ahora mismo ahora mismo este ese tema caería súper bien porque sabemos que anuel prácticamente lo tiene de relajo cada vez que le da la gana de tirar de mencionar lo lo menciona y también para confirmar un poquito si esta información que acaba de salir es un poquito real que se recuerdan que en estos días atrás anuel le hizo mención tanto a coscuyuela a fe y a te y a tempo tirándole en vivo donde tempo hizo una publicación diciendo gracias anuel ahora esa gente conocerán quién es tempo y abajo pone la cuatro abejita eso significa de que ya el maestro davisito puede venir en estos días con una tiradera tumba gobierno nfc 4 que tendría que quedar para la historia donde a anuel le cerraron la boca por mucho tiempo mi gente ojalá que esta información sea verídica y que el maestro tempo estaría volviendo a la luz dándoles realmente lo que anuel se merece así que mi gente somos de escorpión tv y otra vez le digo muchísimas gracias mi gente somos 40 mil primero gracias a dios y luego gracias a ustedes y vamos por más la meta de este año es llegar a 50 así que mi gente somos de escorpión tv y hablamos ahorita y